Bien, vamos a hablar de Carumbe, que es una organización que nuclea, bueno, gente vinculada a todo lo marino y que se dedica principalmente a proteger distinto tipo de especies que viven en el agua, principalmente ballenas y tortugas marinas, y de eso va esta nota. Aquí lo que tenemos es una exposición de los 15 años de trabajo que tiene Carumbe en cuanto a la protección de las tortugas marinas en Uruguay. Es una exposición que refleja todos los aspectos de nuestro trabajo cotidiano, desde qué tipo de tortugas llegan a Uruguay, la investigación científica que realiza nuestra organización, las actividades educativas, las amenazas que tienen las tortugas, el riesgo de supervivencia, y también podemos ver parte del trabajo de rescate y rehabilitación de tortugas. Son cinco especies que vienen a alimentarse a las costas de Uruguay, y las cinco especies están en peligro de extinción. Entonces, desde Carumbe nosotros fomentamos la protección, la conservación de las tortugas, pero la conservación va de la mano de la gente. O sea, ¿quién puede proteger a la tortuga marina? Quien las conoce. Entonces hay que educar a los gurises sobre todo de los problemas que tienen las tortugas. Y uno de los principales problemas que se ve reflejado en la muestra fotográfica son las bolsas de nylon, la basura marina que está afectando en la vida cotidiana de la tortuga. Cuando ellas vienen a comer, se encuentran que en vez de su habitual comida, que puede ser aguavivas o algas, se están comiendo las bolsas de plástico. Y eso afecta al estómago, al intestino, a la vida diaria de la tortuga, y aparecen en la costa. Y ahí es cuando nosotros entramos en acción. Si una tortuga aparece en la playa es porque tiene problemas, y así es que nosotros pasamos a rescatarla, a llevarla a nuestro hospital de tortugas. También se puede observar en esta muestra fotográfica. La organización Carumbé cuenta con profesionales de varios ámbitos. Por ejemplo, oceanógrafos, biólogos, pero también veterinarios y también educadores. Todos con una fuerte especialización. Hemos estudiado para esto en varias partes del mundo. Si bien muchos estudiamos en la universidad aquí en Uruguay, tuvimos que salir al exterior para capacitarnos más, porque en Uruguay no había un proyecto de conservación de tortugas marinas a largo plazo, hasta que creamos Carumbé hace 15 años atrás. Nosotros tenemos una cantidad de voluntarios, sobre todo los voluntarios que nosotros pedimos son estudiantes, ya sea de biología o de veterinario. Tratando también de dar oportunidades, de dar capacitación. Cosa que antes tampoco había en Uruguay específicamente. Entonces, a lo que se le da al muchacho es que tomen como las primeras armas y que empiecen a ver que se puede hacer algo. Tienen que llamarnos a nuestro teléfono 098-614-201 o si no, comunicándose por el mail o la página de Facebook. Tenemos un Facebook que es carumbé.org, que funciona como una especie de informativo. Ahí se suben todas las noticias y se postean todas las actividades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!